Los temas que están para tratamiento en esta legislatura, uno es el préstamo para el financiamiento de la obra del tren Jujuy-Laquiaca, el otro es, digamos, también una solicitud de préstamo, de aprobación de una solicitud de préstamo con el BID, para algunas obras, una parte de obras y otra parte de modernización del Estado, específicamente en la parte catastral de la provincia, y el otro, bueno, tenía que ver con la cuestión del decreto de pase a planta, que está a los efectos de su ratificación acá en la legislatura, así que fundamentalmente las cuestiones han versado sobre todos tres puntos. Es una agenda completa, ustedes también anticipan la presencia mañana por esta segunda parte, sobre todo la explicación del decreto de pase a planta. Sí, bueno, en realidad por el tema de la aprobación o la ratificación del decreto de pase a planta, también hay una invitación para concluir mañana, el ministro de Trabajo, para hablar específicamente de esa temática. ¿Cuántos serían los pases a planta, si nos pueden decir? Bueno, nosotros tenemos, primero, el pase a planta, según nuestro decreto, digamos, tiene un carácter voluntario, es decir, que aquellos que hoy sean contratados en cualquier categoría podrían pasar a planta permanente y pasarían de tal manera, a la categoría 1, como lo establece el estatuto. Como es voluntario, nosotros lo que hicimos, un cálculo aproximado de cuántos agentes están en condiciones, o sea, cuántos agentes estarían con 5 años de antigüedad con posibilidad de pasar a planta. Nuestro cálculo es en el orden de los 5.000. Nuestro cálculo es en el orden de los 5.000.